La profesora del centro de la Unidad Educativa de Audiología. Para mañana jueves queremos hacer la invitación al primer festival de canto inclusivo, que lo hemos denominado expresando la alegría con mis manos. Esto se llevará a cabo a partir de las 6 y 30 en la calle Bartolomé de las Casas, en la zona Max Toledo, allí funciona nuestra Unidad Educativa de Audiología.